Después de más de 40 años atendiendo a nuestros clientes, en Zapatería Ramón Marsal continuamos ofreciendo la calidad inigualable de nuestros productos en pleno centro de Denia. Zapatos de Somnitz, Ash, Nero Giardini, Pons Quintana, Clarks, Camper, Scholl y bolsos de las mejores marcas como Lupo, Bracillini, Cochinele, entre muchas otras. Siéntete elegante y guapa con nuestras colecciones, encuentra los complementos ideales para esta ocasión tan especial y confía en el asesoramiento de Ramón Marsal. Zapatería Ramón Marsal, estamos en la calle Marqués de Campo 40, en Denia.